Verán, todos verán, o sea, todo el mundo que llega ahí, ¿qué verá, qué verá María Fernanda? Pues no sé, será cómo viven estas personas, quizás su alegría, el tipo de personas y cómo reciben a la gente en estos municipios. Mire, otro cambio, otro nombre, pues llama la atención, pues es muy curioso que todos no van. ¿A qué se referirá que cuando le hablan todos no van? Yo creería que hay que visitar a ver por qué la gente, o por qué lo llaman, que todos no van, ¿no? O por lo menos el que se atreve, por lo menos el que se atreve a ir, porque todos no van, algo pasa en ese pueblo de Montería. Hoy otro, tres pueblitos, por lo menos tres puertas en Montería, Venteviniendo, también de Montería, y Yucaseca en Montería. Y así, pues María Fernanda y oyentes, estas son jergas culturales que tiene nuestra región cordobesa y que a veces nos llenan, pues, nuestra alegría y nuestro fulgor. Esa es nuestra idiosincrasia. A Baranoa, a Baranoa. En Baranoa me quedaré, porque esta es tierra de bellas mujeres. En Baranoa me quedaré, porque esta es tierra de bellas mujeres. En contacto con la actualidad. En contacto con la actualidad. Siendo las once y once de la mañana, seguimos aquí en nuestro programa En contacto con... Bueno, así, María Fernanda, pues tenemos una nota también importante. Este es, pues, el programa que habla sobre esa joven cordobesa que cautivó a Colombia en la voz tin. Esa es una joven, pues, la joven cordobesa Carol Sofía Guerra Vergara, de 13 años. Es la joven cordobesa que el pasado martes cantó para Colombia en el reality del Canal Caracol, la voz tin. La adolescente logró continuar con la primera etapa del programa de audiciones a ciegas, donde Andrés Cepeda le dio el sí para entrar en su equipo. Esta representante del departamento de Córdoba es oriunda de Bogotá, pero es de destacar que ha vivido toda su vida en el corregimiento de Viajano, en el municipio de Sagún. Desde pequeña estuvo interesada en el arte musical, ya que además de entrenar su voz, toca el piano. Y el género en el que mejor se desenvuelve es la balada pop. Karol cursa actualmente grado octavo de la institución educativa El Viajano, donde empezó su sueño hace tres años cantando en eventos escolares con el apoyo de sus abuelos, profesores y compañeros. Ahora, esta promesa de la música cordobesa está representando a su municipio, y por supuesto a nuestro departamento, en uno de los eventos nacionales más grandes para jóvenes cantantes, la voz tin. En contacto con la actualidad. Bueno amigos, a las 11 y 14 de la mañana, seguimos avanzando en su programa En Contacto con, para todos aquellos oyentes que a esta hora nos sintonizan, a la gran Isabela Espitia, que está ahí en sintonía a la niña Mari, por supuesto, y a todos nuestros amigos de Contacto Joven, que están en el dial y están en la página web, aquí nos están confirmando su sintonía. Vamos a seguir hablando, hoy vamos a iniciar con una gran sección, que vamos a tener todas las semanas, y es que vamos a hablar en particular de un género musical. Para hoy el género musical que tenemos especial para desarrollar, para que ustedes jóvenes, porque muchas veces escuchamos al ritmo, pero no sabemos los orígenes que tienen esos ritmos y esos géneros musicales. Para esto hemos preparado una nota muy especial, y hoy nuestro género musical es la historia de la champeta urbana, nuestro género del programa, y para eso pues vamos a empezar dándole algunas pequeñas notas sobre la champeta, María Fernanda nos comenta inicialmente. Bueno, yo sí quisiera que los oyentes prestaran mucha atención a este tema, a lo que es la historia de la champeta urbana, quizás para que conozcan qué hay detrás de este género, y quizás se quiten un poco de estigma acerca de cómo se hace y qué está detrás de este género. La champeta urbana es un fenómeno cultural considerado baile folclórico de la región atlántica, de hecho social y género musical de origen autónomo y local de las zonas afrodescendientes de los barrios de las ciudades colombianas de Cartagena de Indias y Barranquilla, vinculado con la cultura del corregimiento San Basilio de Palenque, e influenciado por géneros de colonias euroafricanas, así como del continente africano. La champeta surge como apelativo o hecho social en los años 1920, como baile en los años 70 y como género musical en los años 80. Sin tenerse una fecha exacta, pues los investigadores socioculturales y los sociólogos han determinado que desde antes de los años 20 se le ha llamado el champetudo a aquellos habitantes de barrios alejados del centro de Cartagena, asociado a los estratos más pobres y de características afrodescendientes. Este apelativo fue puesto por la élite económica en un intento de menospreciar a esta cultura sobreviviente. En los inicios de los años 70, este proceso cultural que hasta el momento incluía sus entornos, su modo de hablar, su modo de ser y su fiesta, se hace más visible en Colombia por el desarrollo de una serie de bailes complejos con bases rítmicas procedentes de géneros como la salsa, el quíbaro, en el que luego incursinó también el reggae. Esta música se colocaba a todo volumen en grandes altavoces, llamados por su población picos, basándose en el extranjerismo picado, fenómeno cultural en la música que desde los años 60 emergía en toda América Latina. Estos primeros bailes, por su condición relajante y desentendida de los problemas económicos del país, fueron llamados terapia. Pero solo hacia 1981 nace por primera vez la música cantada e interpretada, la terapia criolla, construida por primera vez por personajes cartageneros, afrodescendientes y palenqueros de San Basilio, donde luego incursionaron cantautores y mercados de Barranquilla, Santa Marta y en otros lugares del país. Esta música acogió como principal medio de difusión los altaparlantes llamados picón, anteriormente utilizados para la salsa, alquíbero y reggae, y en su mayoría se dedicaron exclusivamente a la difusión de este nuevo género musical, que ahora es inspirado como resultado de discos traídos de los puertos de Cartagena, del origen africano, así como colonias euroafricanas. Luego el género musical mismo pasó de llamarse terapia criolla a terapia colombiana, y por último se adoptó su nombre asociado con la cultura idéntica a Champeta. Teniendo en cuenta las diferentes travesías que hacían las personas relacionadas con este nuevo género, Cartagena de Indias, a países de las Antillas y a Francias, para la adquisición de nuevos discos que llamaban Champeta Africana, que inspiran al fenómeno musical en Colombia. Escuchábamos de fondo la canción Me Equivoqué de Oscar Prince, que es denominado conocido como el galán de la champeca. Este personaje es barranquillero, tiene 25 años, y su voz ya suena en las principales emisoras de la costa. Otra trayectoria importante podemos decir que en su primaria Prince hacía parte de un grupo de salsa, y en el bachillerato formó su propia agrupación llamada Majestit, en el que cantaba música en barra. Entre tantos artistas que conforman el género musical de la Champeta, este artista afirma que todos manejan su propio estilo, y considera que a diferencia de sus colegas, por ser romántico y su forma de vestir, debido a que utiliza trajes formales para sus presentaciones. El galán de la Champeta afirma que lo más duro de estos años en su trayectoria musical ha sido sin duda el posicionamiento, y que gracias a Dios hoy puede ver los frutos de tanto esfuerzo. Pero bueno, vamos entonces a escuchar esta linda canción de Champeta Urbana, Champeta Truvical, con Oscar Prince, el galán de la Champeta, con el título que se llama Me Equivoqué. ¡Fueron tantas cosas que sentí cuando te vi! Nunca imaginé volver a sentir esto por ti. Pasado el tiempo, extrañé tus besos, y la manera como me hiciste feliz. Y aunque pensé que de mi vida yo te había olvidado, que de mi vida yo te había sacado, que de mi mente yo te había borrado, pero me equivoqué. Y no, 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 no me digas que no, tu mirada a mí me dice que sientes lo mismo que yo. Y sí, 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 yo sé que es así, que tienes las mismas ganas de tenerme junto a ti. Y yo que pensé que de mi vida yo te había olvidado, que de mi vida yo te había sacado, que de mi mente yo te había borrado, pero me equivoqué. Y ayer yo te vi, bebé, sermosa linda como siempre, tenía la cara de volver a verte y a tenerte junto a mí. Destroye a Chisperreo, un río del castillo, y me corre el insoportable, DJ Tospeta. DJ Miura, nosotros somos los favoritos. Los favoritos. Escucha a quien te canta. Los, can, brin. Yo me equivoqué, sé que te fallé, pero en mi mala cabeza me tiló pie. Te quiero tener, regresa mujer, no sé qué pensaba cuando te dejé. Yo me equivoqué, sé que te fallé, por mi mala cabeza me tiló pie. Te quiero tener, regresa mujer, no sé qué pensaba cuando te dejé. Y no, 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 no me digas que no, tu mirada a mí me dice que sientes lo mismo que yo. Y sí, 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 yo sé que es así, que tienes las mismas ganas de tenerme junto a ti. Doble A, producciones. Yo me equivoqué, sé que te fallé, pero en mi mala cabeza me tiló pie. Te quiero tener, regresa mujer, no sé qué pensaba cuando te dejé. Y yo que pensé, que de mi vida yo te había olvidado, que de mi vida yo te había sacado, que de mi vida yo te había borrado, pero me equivoqué. En Contacto Con es un espacio radial de la Corporación Contacto Joven con información de interés general sobre temas de contenido humano por www.cenurradio.com En Contacto Con una voz con sentido social. Una pausa activa con Cenur Radio. www.cenurradio.com Desde Córdoba, Colombia. ¡Mi tierra! Planificación y gestión para el desarrollo regional Un compromiso con la comunidad Amusim acompaña a los municipios y entidades en la dirección y ejecución de planes Amusim la asociación de municipios solidarios y sostenibles Amusim Desde Córdoba, mi tierra para el mundo Señal Señor Radio www.senurradio.com Un niño que lee será un adulto que piensa dona un libro y contribuye a crear un futuro de adultos pensantes Campaña de la Corporación Contacto Joven La música nos alegra Nos entristece Nos activa Nos hace bailar Nos emociona En Senurradio Vive la música El universo musical al alcance de todos Sábados 1 de la tarde por www.senurradio.com El entretenimiento Los artistas Tus canciones Vive la música Porque eres libre de ser y de sentir Vive la música Dirige y conduce Elvis Guerra No seamos burros Respetemos las cebras Cultura ciudadana es respetar las señales de tránsito Permite que los peatones crucen la vía con seguridad Campaña de la Corporación Contacto Joven Desde la sabana se transmite una señal que se siente y se escucha en todo lugar es el encuentro de dos mundos que viene el Iván de tradiciones y acordeones de culturas y valores Senurradio El contenido que te va a gustar Senurradio Te informa en tu entienda y no la vas a cambiar Senurradio Desde Córdoba mi tierra se transmite la señal Senurradio El encuentro El encuentro de los mundos Senurradio Senurradio El encuentro de los mundos Yo soy capaz Capaz de vivir en paz La convivencia ciudadana nos permite crecer y ser mejores ciudadanos Un mensaje de la Corporación Contacto Joven Los mejores oyentes del mundo son los oyentes de Senurradio www.senurradio.com Es nuestro mundo Su mundo El encuentro de dos mundos En Contacto Con Es un espacio radial de la Corporación Contacto Joven con información de interés general sobre temas de contenido humano por www.senurradio.com En Contacto Con Una voz con sentido social 11.30 AM Y seguimos avanzando en su programa En Contacto Con Recuerdo que a todos nuestros queridos oyentes especialmente darles un saludo a los que están ahí en sintonía a los miembros de la Corporación a nuestro director Ejecutivo a nuestro presidente Antonio Navarro a nuestro director Jairo Aníbal Soto Doria Jairo Aníbal Un saludo especial desde acá de los micrófonos de wsenurradio.com en este programa En Contacto Con Bueno, seguimos entonces hablando un poco de este ritmo de este género que hoy ha invadido no solamente a nuestro Caribe sino a toda Colombia y a toda Latinoamérica es la champeta urbana vamos a seguir hablando entonces de otro de los artistas más reconocidos en este género hoy hemos escogido de esa gama variada que hay a tres de ellos grandes esos son Oscar Prince también tenemos a Seider Herr y a John F entonces vamos a seguir hablando de Seider Herr Seider Herr es uno de los champeteros urbanos pues que Junior más bien llamado Seider Junior Peralta más conocido como Seider Herr este es un cartagenero pues que nació el 10 de marzo de 1998 es un cantante de champeta ganador del premio Luna de 2015 como nueva figura reconocido por canciones como Te va a doler El dilema El culpable el artista también es hermano del DJ tremendo quien le ha servido de apoyo en su carrera musical Este artista se dio a conocer en el año 2014 con tan solo 16 años de edad logrando imponer la canción Te va a doler que escuchamos de fondo musical la cual es una de las más importantes del año logrando un contrato discográfico con actualmente la casa disquera del reggaetonero Jay Álvarez A las 11 de 33 pues seguimos hablando otro género de otro de los grandes de la champeta urbana el John F Este joven talento cartagenero de 25 años ha logrado acaparar los primeros lugares en las emisoras Fader Luis Salgado Reyes más conocido como John F el prefe Asia Rap por allá en el año 2006 estudiaba ingeniería química y fue en el año 2008 cuando un amigo le invitó a grabar y a cantar y luego se presentó la oportunidad de trabajar de la mano de los hermanos Iriarte y su potente picó El Rey de Rocha Sus primeras canciones los cartageneros no se cansaron de bailarlas con la celosa se hizo dueño de un premio Luna en el año 2013 y una nominación en los premios show pero las buenas noticias no paran mira mis ojos y las mujeres de ahora están sonando en toda Colombia y su fanaticada crece cada día más así es así es María Fernanda entonces para seguir en este ritmo de champeta urbana vamos a escuchar nuevamente a John F con esa canción hermosa que pone a bailar a todos los jóvenes no solamente en Montería sino en toda la costa y nuestra querida Colombia a esos amigos de contacto joven ahora los invitamos a que disfruten Dios te hizo para mí de John F y la soledad junto a tu ausencia me envuelve me lleva y me eleva en el momento donde siento la necesidad cual se es de ti pero no estás y es cuando entonces yo eso a buscarte y a preguntarte si Dios te hizo para mí llevo tatuado tu nombre en mi corazón quiero saber si es que tú al igual que yo oh siempre está por mí si Dios te hizo para mí llevo tatuado tu nombre en mi corazón quiero saber si es que tú al igual que yo oh oh siempre está amor por mí si te falle si te falte no fue mi intención yo cambiaré me preparé y no intentaré baby ven conmigo y te daré este amor que de aquí no sale te demostraré cuanto vales Dios habló conmigo y me dijo hijo si Dios te hizo para mí llevo tatuado tu nombre en mi corazón quiero saber si es que tú al igual que yo oh siempre está por mí Moreno Junior Juan David y Leo Alberto Ricky Pro y el Jorvi oye pavo le voy a ir de John F F F F ay amor este pobre corazón está pidiendo a gritos solo un poco de calor si te va a separarte en dos no te vayas que yo solo quiero amarte quiero demostrarte que lo que yo tengo es amor para brindarte Ay amor, este pobre corazón, está pidiendo a gritos, solo un poco de calor Si te va a ser partiendo, no te vayas que yo solo quiero amarte, quiero demostrarte Creo que yo tengo esto para ti, llevo tatuado tu nombre en mi corazón Quiero saber si es que tú al igual que yo, oh, oh, sientes amor Por mi Ay amor, este pobre corazón, está pidiendo a gritos, solo un poco de calor Si te va a ser partiendo, no te vayas que yo solo quiero amarte, quiero demostrarte Que lo que yo tengo es amor para brindarte Ay amor, este pobre corazón, está pidiendo a gritos, solo un poco de calor Si te va a ser partiendo, no te vayas que yo solo quiero amarte, quiero demostrarte Que lo que yo tengo es amor para brindarte En contacto con, es un espacio radial de la Corporación Contacto Joven Con información de interés general sobre temas de contenido humano Por www.cenurradio.com En contacto con, una voz con sentido social En contacto con el tema de la semana En contacto con el tema de la semana Así es María Fernanda, por eso el tema Hemos acompañado nuestro tema de la semana Como el tema de los programas sociales Que le interesan a toda la población joven Y esa población más vulnerable de los adultos mayores Hemos venido hablando en todo este recorrido Del programa En Contacto Con En todas estas semanas pasadas Pues de temas importantes en la educación En el tema social Y por eso hemos querido Porque hay mucho tema todavía que reforzar Pero de igual manera le digo a todos nuestros amigos Que les gusta la música y la champeta Que todas estas notas las estamos haciendo Con el género musical de fondo De la champeta urbana a nivel instrumental Tenemos también dos notas musicales Para el desarrollo del programa Que todavía nos faltan Entonces pónganse cómodos Vamos a seguir escuchando entonces El tema de la semana Un tema importante Que vamos a seguir desarrollando En su programa En Contacto Con Bueno amigos Es así como Hemos venido escuchando también De los programas de beneficio De aquellos jóvenes Que hoy incursionan Pues con el favor de Dios El año entrante Van a incursionar a su carrera profesional Y es por eso que queremos reforzar Aquellos beneficios Que se le habló semanas atrás Sobre el CERPILO Y sobre un programa Que viene desarrollando La Alcaldía de Montería En todo Salagú Hoy vamos a hablar De uno que se viene desarrollando A nivel de programas y beneficios A nivel nacional Que es el llamado Colombia Científica Es un proyecto Para promover investigaciones Y que tiene alrededor De 230 mil millones Que para beneficiar A universidades Y al sector productivo En días recientes El gobierno nacional Presentó Con una inversión De más de 230 mil millones De pesos Este programa Llamado Programa Colombia Científica Que tiene como objetivo Incentivar Las investigaciones De las instituciones De educación superior Para que estas Puedan aportar Más significativamente Al desarrollo económico Del país Los recursos Serán invertidos En dos iniciativas Por un lado La parte de ecosistemas Científicos Pues que se creará En alianzas Entre las mejores Universidades del mundo E instituciones Colombianas Y colombianas Del sector productivo Para impactar La productividad De la nación Esta vertiente Contará Con más de 160 mil millones De pesos Y este es un proyecto Que va a mejorar Por supuesto La movilidad Y la inclusión social Y por ende La calidad de vida De los colombianos En segundo lugar Está pasaporte A la ciencia Que genera 190 becas 100 de maestría Y 90 de doctorado Para mejorar Los conocimientos De los colombianos En materia De investigación Ciencia Y tecnología Con esto Se busca Aportar Más iniciativas Para materializar El gran objetivo De hacer Que Colombia Sea el país Más educado De América Latina Para el año 2025 Es también Recordarle A nuestros jóvenes Que optan Para hacer Sus estudios Y hacerse Sus especializaciones Que esta estrategia Es impulsada Por el Ministerio De Educación Y Comercio Y por conciencia Si el ICTEC El Ministerio De Educación Hizo un llamado A las instituciones De educación superior Tanto públicas Como privadas Y a las organizaciones Del sector productivo Para que empiecen A trabajar En sus propuestas Para que Estas sean presentadas En enero Del próximo año En la organización Seba Que agrupa A las mejores Universidades Del país A las 11 4 4 De la mañana Pues seguimos Con una nota También muy importante Que es Referente al tema Educativo Es la Habla sobre La propuesta La estrategia Convocatoria Que llaman Tú eliges Para educación Superior Tú eliges Es una estrategia Que viene adelantando El gobierno A nivel nacional Y que acá Le queremos dar Unos detalles Y para eso María Fernanda Les va a dar Alguna introducción Sobre lo que Significa Tú eliges Además De todas Estas iniciativas De ser Filopaga A nivel nacional Y todos los De la U Del gobierno Municipal Este jueves El ICTEX Lanzó La convocatoria Del crédito Tú eliges Para el primer Semestre De 2017 La entidad Espera Otorgar 35 mil Créditos Para realizar Estudios De pregrado En las diferentes Instituciones De educación Superior Del país Y programas De posgrado En Colombia Y en el exterior Para estos créditos La entidad Destinará 172 mil Millones De pesos Esta convocatoria Fue abierta Desde el día 4 de noviembre Y finalizará Hasta el próximo 5 de febrero Así que joven Ponerse pilas Porque hay que aprovechar Estas oportunidades Que el gobierno nacional A través del ICTEX Está ofreciendo Y bueno Para posgrados dentro Y fuera del país También hay oportunidades Y estas están abiertas Hasta el 5 de marzo Del 2017 Los interesados Deben ingresar A la página web Del ICTEX www.icetech.gov.co Y el link Crédito educativo Aquí encontrarán Todas las características Y requisitos Necesarios Para acceder A las diferentes Líneas De financiaciones Disponibles El gobierno nacional Sigue apoyando El talento Y el esfuerzo De miles de jóvenes Que inspiran Al país Y que con su ingreso A la educación superior Serán motor Del desarrollo De Colombia Sabemos Que el ingreso De cada estudiante A la educación superior No solo Transforma De su vida Y la de su familia Sino que contribuye A construir El país Que necesitamos Esto aseguró Andrés Vásquez Quien es el presidente Del ICTEX Una parte importante Para darle a conocer A todos nuestros jóvenes Interesados Es decirle que este sistema De crédito Cubre la totalidad Del costo De la matrícula De cada semestre Y financia Hasta la totalidad Del programa académico Quienes no cuenten Con caudador Si reúnen Las condiciones Las condiciones establecidas Por el crédito Pueden acceder Al fondo De garantías Que brinda El ICTEX Para suplir La ausencia De este garante Entonces Vamos Víncúlate joven A esta gran oportunidad Recuerda Recuerda que En las ofertas Anteriores El ICTEX Financiaba El 75% Del desarrollo De todo el programa Académico Y ahora está ofreciendo El 100% Aquí hay una gran nota Que se viene adelantando A nivel Nacional también Y es el colombiao Una nota Donde Es una estrategia Que nace En el año 2003 De una alianza Entre los entes Gubernamentales Y la cooperación Internacional Que utiliza El fútbol Y el deporte Para fortalecer Las actividades De niños Niñas Adolescentes Y jóvenes Y sus comunidades En la construcción De proyectos De vida Que aseguran Desarrollo Y que alejan Por supuesto A los jóvenes De la violencia Mediante la promoción De la participación La convivencia La resolución Pacífica De conflictos Y la equidad De género Bueno y ustedes Se preguntarán ¿Para qué sirve Colombiao Y por qué Vale la pena? Pues primero Aporta A procesos De prevención De la vinculación De jóvenes A escenarios De violencia Delincuencia urbana Maltrato familiar Matoneo Entre otros Sirve también Como herramienta Para la recuperación Psicosocial De comunidades Víctimas Del conflicto Promueve La participación De adolescentes Y jóvenes En escenarios Comunitarios E institucionales Nos aporta La construcción De proyectos De vida Para los adolescentes Y jóvenes Empodera A los adolescentes Y jóvenes Para la puesta En marcha De iniciativas De desarrollo Y prosperidad Y por último Ayuda a promover La cultura De paz Y la reconciliación Bueno Y quienes pueden jugar Con la colombiao María Fernanda El colombiao Permite que todos Atención Todos Y todas Podan practicar Como una forma De integración Y participación No importa La edad No importa El sexo Ni el sitio Donde vivamos Puede jugarse En cualquier parte Y entre adultos Niños y niñas Jóvenes Padres Y madres De familia Deportistas Y todos Los que queramos Aprender Y aportar A la paz Y a la convivencia En Colombia Recuerden Entonces Que el colombiao Es una estrategia Un proyecto Que viene desarrollando La oficina De juventudes A nivel departamental Bueno a las 11 Y 51 Seguimos avanzando Entonces Con nuestro programa En contacto Queremos dar La sesión En contacto Que ya viene Vamos a colocar Pues Carlos La cortina De nuestro gran Corporación Contacto Joven Vamos a darle Las noticas Que están Para el día De hoy Es importante Que las conozcamos No solamente En la corporación Sino también Aquellos interesados Que quieren ingresar A esta gran Organización social Para esto María Fernanda Nos recuerda Que es la corporación Contacto Joven María Fernanda Bueno oyentes De nuestra emisora Senu Radio Y de nuestro programa En contacto con Les recuerdo Que la corporación Contacto Joven Es una institución Sin ánimo De lucro Legalmente constituida Que tiene como misión Generar procesos De transformación En diferentes Líneas de acción Buscando mejorar La calidad de vida Y el bienestar común De toda la población En especial De los niños Jóvenes Adolescentes Mujeres Y adultos mayores De comunidades Vulnerables Así es amigo Entonces Con esa invitación Pues A nuestra organización Social Podemos también Decirles que La Corporación Contacto Joven Viene adelantando Sus campañas Dona un libro A un Nuevo libro Puede ser un libro Usado Un libro viejo Y Hay una campaña Pues la de la Silu Ancianos Que por supuesto Se va a desarrollar En el día de hoy Y Se está invitando Pues no solamente A los miembros Sino a toda la comunidad En general Que quiera participar Que ya se está iniciando La campaña de navidad Con los niños De escasos recursos De una comunidad Están abiertas La convocatoria Para quien Desde Para que proponga Desde la comunidad Cualquier sector Donde le gustaría Desarrollar La segunda versión Que ya Está adelantando La organización Contacto Joven De la campaña Un niño Que sonríe Será un niño De paz Bueno hay otra información Adicional María Fernanda Sobre los resultados De las postulaciones A la elección De la junta directiva Bueno para presidente Tenemos a Antonio Navarro Y Belia Bedoya Para director ejecutivo A Jesús Espitia Y Pedro Góez Como tesorero Ramón Góez Secretario Domingo Espitia Le recuerdo Que la elección Se llevará a cabo El sábado Diecinueve de noviembre De dos mil dieciséis A las tres de la tarde Y la invitación Entonces Es a todos Aquellos Que quieran Pertenecer A nuestra organización Social Invitarlos A que Ingresen A nuestra página www.corporacioncontactojoven.org Slash Web Slash También la puedes encontrar La corporación En las redes sociales En Instagram Como Cor Contacto Joven Y darle me gusta O en Twitter En Cor Contacto O Joven Y darle también me gusta Y por supuesto En las redes sociales De Facebook Allí encontramos A la Organización Social Corporación Contacto Joven Invitamos Aquellos jóvenes A usted que ha escuchado Este programa de radio En contacto con Que se dirija A nuestras redes sociales Y ahí nos podemos Colocar En contacto Con ustedes Para Ingresen A esta nueva Organización Social Bueno y ya casi Estamos llegando A nuestro final Pero seguimos Hablando María Fernanda De un artista Importante Que es el Señor De los Que pasaron En la Champeta Urbana John F John F Es como les decía Anteriormente Es uno de los Que viene desarrollando El género Urbano De Champeta No solamente En el Caribe Sino en toda La costa Y hay éxitos Pues Irreconocibles Éxitos que todos Los pueden dar Aquí Pues Generalmente Se habla De Mr. Black De Kevin Flores Que también está A nivel internacional Posicionando La Champeta Pero nosotros Hemos querido Introducir Acá Tres jóvenes También que son Muy importantes Como Seide Y John F Y Vamos a escuchar Entonces Una canción Para el final De Seide Esa no la Escuchamos Te va a doler Es una canción Importantísima Que puso En los primeros Lugares A este joven Cartagenero Y que hoy Se baila Y se disfruta María Fernanda En todas las Discos De Colombia Has cambiado Que te quieres Ir de mí No sé Qué ha pasado Porque te quieres Ir de mi lado Si lo único Que he hecho Es amarte Dime Qué ha pasado Te juro Que al pasar Del tiempo Yo te olvidaré Y no estaré Para ti Cuando tú Quieras volver Ya no seré Aquel Que daba Todo por ti Ya se moría Por ti Ya no seré Aquel tonto Que andaba Detrás de ti Te va a doler Cuando yo sienta Lo mismo que tú Vas a llorar Cuando no tengas Mi calor Te arrepentirás Cuando me veas Con otra Que ya besé Mis labios Y yo le regalé Rosas Oye lo negro Parranda Chico Pupi Hey sonza Blue Negrito Negrito El mecánico El iguano Y el Gabriel Aunque a mí Me duela Mucho De tu lado Yo me iré Cada quien Por su camino Busca tu destino Que tu tiempo Ya se fue Antes daba Todo por ti Yo me moría Por ti Ya no seré Aquel tonto Que andaba Que andaba Detrás de ti Te va a doler Cuando yo sienta Lo mismo que tú Vas a llorar Cuando no tengas Mi calor Te arrepentirás Cuando me veas Con otra Que ya besé Mis labios Si yo le regalé Rosa DJ Cristian Guanky Sabor Alvarito Al que toca Bonito Aquí estoy yo Ese es ahí Te va a doler Cuando otra Me besé La boca Cuando le lleves Flores No te pongas Celosa Vendrás arrepentida Pidiendo perdón Pero ya no estarás En mi corazón Te va a doler Cuando otra Me besé La boca Cuando le lleves Flores No te pongas Celosa Vendrás arrepentida Pidiendo perdón Pero ya no estarás En mi corazón Te va a doler Cuando yo sienta Lo mismo que tú Vas a llorar Cuando no tengas Mi calor Te arrepentirás Cuando me veas Con otra Que ella besé Mis labios Si yo le regalé Rosa Channel Producer Te va a doler Cuando otra Me besé La boca Cuando le lleves Flores No te pongas Celosa Vendrás arrepentida Pidiendo perdón Pero ya no estarás En mi corazón Te va a doler Cuando otra Me besé La boca Cuando le lleves Flores No te pongas Celosa Vendrás arrepentida Pidiendo perdón Pero ya no estarás En mi corazón Aunque a mí Me duela Mucho De tu lado Yo me iré Cada quien por su camino Busca tu destino Que tu tiempo Ya se fue Antes estaba Todo por ti Bueno a las 11 y 59 Bueno a las 11 y 59 AM Le decimos Chao chao Le damos gracias A nuestro con gran control Carlos Vidal A María Fernanda Negrete Que hoy nos acompañó De la comunicación social De la UPB E invitamos a toda Nuestra audiencia Que el próximo sábado A las 11 de la mañana Aquí en sintonía De su programa En contacto María Fernanda Para despedir Bueno Nos despedimos Desde la emisora Senu Radio Recuerden Estar siempre conectados Nos pueden escuchar El sábado A la misma hora E invitamos Le hago la invitación A los jóvenes A que se incluyan A que se vinculen A todas estas actividades Y programas Que nos está brindando No solo A nivel del municipio Sino en el departamento Y en el país Bueno Muchas gracias Y chao chao Ya se fue Antes daba todo por ti Yo me moría por ti Ya no seré aquel tonto Que andaba detrás de ti Te va a doler Cuando yo sienta Lo mismo que tú Vas a llorar Cuando no tengas mi calor Te arrepentirás Cuando me veas Con otra Que ya ves en mis labios Si yo me arrepiento En contacto con Es un espacio radial De la corporación Contacto Joven Con información De interés general Sobre temas De contenido humano Por www.cenurradio.com En contacto con Una voz Con sentido social Una pausa activa Con Senurradio